Muy buenas tardes amigos del Piñero Periodismo y Debate, mi nombre es Carlos Abad, en este momento nos encontramos en el muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, casi a la vuelta de la calle Salvador Díaz Mirón, que es la que pasa detrás de la Escuela Secundaria Técnica Nº 2 y el CENDI, la que da donde hace mucho tiempo era el Tuxo, aquí en la Colonia Ex Normal, donde empiezan las curvas antes de las zonas de antros y la cancha de fútbol rápido, la patrulla de la Policía Municipal PM054 hace acto de presencia aquí en un lugar donde se tiraba escombro, donde se encuentra una persona que acostumbra a vender accesorios para automóviles y bueno para comentarles que acaba de haber tres personas detenidas, tres del sexo masculino, se los llevaron detenidos hace algún momento, así que ahí estamos amigos de las redes sociales en otro operativo que aparentemente encabeza la dirección de comercio del ayuntamiento de Tuxtepec, así que pues ahí está, otra vez el presidente municipal de San José Chiltepec, arremetiendo contra los tuxtepecanos ayer a la una de la madrugada, dos humildes vendedoras de refresco que también tenían su permiso firmado por la dirección de comercio, su puesto se lo llevaron con todo y horno de microondas, con además ventilador, refrigerador y bueno pues ayer tuvimos la oportunidad de entrevistarlas. Ese puesto de refresco se encuentra aquí a menos de 700 metros, en el cruce de Roberto Colorado y Muro Boulevard, en campaña, ahí puede usted encontrar el video, Irineo Molina vino, se ganó su confianza, se tomó un refresco con ellas y ayer las echó a la calle, ahora tres tuxtepecanos más detenidos, se los acaba de llevar otra patrulla de la policía municipal, aquí ven la maquinaria, como creemos que va a arrasar con este puesto, ya se llevó parte del escombro, nos comentan aquí algunos testigos y bueno pues tres personas detenidas aquí, la patrulla PM-054 resguardando la zona y sumen usted la cantidad de tuxtepecanos que han sido desalojados por el presidente municipal de origen de Chiltepec, Oaxaca y bueno pues nos comentaban las personas, por ejemplo las que vendían refresco, honestamente se intentan ganar la vida, confiaron en el presidente municipal cuando era candidato y bueno pues es la persona no el partido y ahora la persona los traicionó y los metió a la cárcel, tres detenidos, hace algunos minutos aquí, patrulla PM-054 de la policía municipal de Tuxtepec resguarda la zona por el momento Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga a la salida de Salvador Díaz Mirón, para que usted se dé una idea, atrás sobre el muro, pero donde está la escuela secundaria técnica número 2, donde empieza la zona de curvas, pues aquí están, en un momento más seguramente vamos a tener los nombres de estos tres detenidos, por el momento tampoco se encuentra en la zona la persona que aquí vende accesorios para autos, cuando usted quiere ponerle a su automóvil para que el sol no lo moleste, que de hecho ya también anunció Irineo Molina a través de la policía municipal que iba a haber operativos para quitar, ya se va la patrulla, creo que ya empezaron a escuchar el piñero, pero bueno, los tres detenidos ya se los llevaron en otra patrulla. Los vidrios polarizados, la persona no se encuentra aquí, pero creemos que también en un momento más van a terminar también con ese puesto, y bueno, pues ahí está, tres detenidos más. Recuerden ustedes que hace tres semanas, también la dirección de comercio auxiliado por la policía municipal de Tuxtepec, acudieron atrás de Multiplaza Tuxtepec y se llevaron todo un puesto de venta de cubrebocas y accesorios para celular. Allá llegó el señor, ya lo vemos ahí, quitando algunas cosas de su puesto, y bueno, pues aquí nos encontramos amigos del piñero periodismo y debate. Tres detenidos más, súmele usted tres tuxtepecanos más detenidos por orden del presidente municipal de origen de San José Chiltepec, Oaxaca.